Desde proseguir debo contarte algo Algo que sucedió ya en cada paso De cada pequeño peldaño De esta vida de estos valores cada vez más altos Aquella noche tan blanca Te hice el final de la calle Yo quería salir corriendo Pero no fue el amor tan cobarde ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando un ave mal Estabas allí en volto Al final de una enorme cuesta Con la muna no tendida Y colgando un pañuelo blanco ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez más Fui subiendo poco a poco Como en el peor de mis sueños Sentía con los zapatos Sentía con los zapatos Y cemento Seguí, seguí, seguí avanzando Seguí, seguí avanzando Si bien, usted, seguí, 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 stunned Todas mis heridas Y me cubrió con sus alas Hasta que te sonrió de las malas ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez más ¡Turi! Pero fue la última parte La parte más difícil Esta vez fue mi propio miedo Fue tu propio miedo Que casi queda ciego Ahora entiendo el sentido de las cosas El equilibrio de la balanza El polvo de las estrellas Las rocas que ahora son arena Ahora entiendo que cada espina Y que cada pequeña arañazo Cada cuchillo por la espalda Fue tan solo un pequeño agrame ¡Tan solo un pequeño agrame ¡Tan solo más poza y nada! ¡Tan solo un pequeño agrame 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 Hace tiempo que yo ya No asombraría tanto ¡Tan solo un pequeño agrame 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 !